¡Pobres plantitas! ¡Ya hace que tenéis sed! ¡Lo siento mucho! ¡Tracky! ¡Ha llegado el paquete de semillas! Me alegro de verte, Carty. ¿Eh? ¡Jolines! ¡Tus campos están secos! No me había dado cuenta de que la sequía era tan grave. A este paso, hoy a última hora, todos los cultivos se habrán perdido. No, espera, Tracky, no llores. Alguna solución aparecerá. Ya lo verás. ¡Chico! Necesitamos ayuda. ¿Qué pasa? Vengo de la granja de Tracky y las cosas están muy mal. ¿Los cultivos de Tracky están casi secos, de verdad? Parece que sí. Nos lo ha dicho Carty, que lo ha visto con sus propios ojos. Se ve que ahora Tracky está hundido, casi sin esperanza de salvar sus cultivos. Es comprensible. Tracky ha trabajado mucho para levantar esa granja. Un poco más, por favor. ¡Más plantitas a aguantar! ¡No te pares ahora! ¡No! ¡Mis cultivos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! La situación en la granja de Tracky es grave. ¡Que todo el equipo de rescate se ponga en acción! ¡De acuerdo! ¡Emergencia! 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 ¡No te preocupes, Traki! Haremos todo lo posible. Ya verás. Roy, encárgate del huerto. Muy bien. Y los demás, rellenaremos el tanque. ¡En marcha! Ya se me ha acabado el suministro. Polly, ¿cómo vais con el tanque? Estamos vertiendo el último bidón. Ellie, ¿estás ya? Sí, no hay más. ¡Amber, pon en marcha la bomba! ¡De acuerdo! ¡Qué raro! ¡Chicos, venid aquí! ¿Qué pasa, Amber? No es suficiente. No da ni para poner en marcha la bomba. ¿Qué vamos a hacer? Era todo el agua que teníamos. ¡Oh, no! No podemos rendirnos ahora. ¿No hay algún otro sitio de donde sacar? Me temo que no. El embalse está seco y no hay otras fuentes de agua por aquí. ¡Oh, mis hermosos cultivos! He trabajado tanto para haceros crecer. No, no nos demos aún por vencidos. ¡Tracky! ¡Te traemos nuestra agua! ¡Esperadme, que no tengo ruedas! ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando? Es que hemos sabido lo de los cultivos de Tracky y hemos querido echarle una mano. No podíamos usar nuestra agua tranquilamente sabiendo que a él le hace mucha más falta. ¡Eso es! ¡Ay, muchas gracias a todos! Muy bien. Ya que están todos aquí para ayudar, hagamos otro intento. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Esperadme! ¡Ahora aquí! ¡Gracias! Parece que está lleno. ¡Tracky, intenta poner en marcha la bomba! ¡Voy! ¡Funciona! ¡Bien! 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 ¡Mirad eso! ¡Guau, Tracky! ¡Mira las plantas! ¡Da gusto verlas, verdad! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Les cultivos vuelven a la vida! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!